hola guau y chulos como estan? y no me quiten de la nervia para... y hoy les traigo el video mas popular esta vez yo antes soy... antes era mega millonario ah buena, buena Hoy martes 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 colleagues Total Tut middle son Hoy es Hoy martes Hoy ¡Agua! 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 No le voy a dar nada, no le voy a dar nada. Así está, y yo también. ¡Uy! Voy a hacer... Una aguacita. No saben que soy multimillonario, pero... No, pero soy pobre. Ya lo vienen para acá. Me gustaría que me dieran un dragón. Uy, no tengo caso. No puedo pagarle tampoco ustedes. Geometría. ¡Ah, en verdad! En la geometría hay una continuación. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ey! 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 Vamos a ver. ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Ponamá! ¡Ponamá! ¡Suscríbete! ¡Ponamá! 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 ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Ponamá! ¡Suscríbete! ¡Ponamá! 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 ¡Oh! ¡Oh, Tenga! Mamá, yo leí la costa, me tenía que comprar la tercera, ¿eh?